y hola qué tal amigos de motomotoros como todos los lunes y jueves 7 pm subimos un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar de tutoriales y de una técnica que de una u otra manera se vuelve maña y usted la ejecuta como mañana siempre puede estar en problemas puesto que va a recalentar los frenos y es el que nunca frene con el clutch el clutch el embrague la maniguita izquierda sólo se utiliza para subir para bajar cambios o cuando ya usted quiere detener el vehículo como tal ahora bien porque voy a hablar de este tema porque hace poquito ya también o 31 años estoy aprendiendo a manejar carros y estaba ejecutando esta maniobra esta acción no se debe hacer ahora bien que se debe hacer en este caso que no se ve ni un carajo mandar a uno que sea lazar y yo creo que todo está roto que sea lazar y yo y hay uno mandarse detrás de él no se ve nada estos tips que yo que yo y están muy enfocados personas que están empezando a manejar porque de una u otra manera quieren fortalecer su conducción listo les habla desde aquí desde bogotá desde una llamada tracer 900 a punto de que una buceta me fuera a cerrar el pato y hay otro carro me fuera a cerrar el pato listo a lo que hoy es que muchas veces cuando usted está arrancando y usted va arrancando en un cambio manténgalo en ese cambio a que voy a que hoy a que muchas personas lo que hacen es esto uno no es bueno porque la moto inmediatamente que usted llega moto del carro inmediatamente en la manigueta izquierda el embrague lo que usted como quiera llamar de aquí a este a esta acción la moto va a quedar de inmediato en el neutro incluso visto en el neutro perdón y cuando usted vuelve a soltarlo para retomar la marcha pues obviamente la moto va a quedar suelta y cuando usted lo suelta se va a frenar eso es lo que no queremos que pase ahora bien que en algunos momentos pero que quiere es realmente detenerse porque hay un semáforo en rojo porque va a ser del paso a alguna persona lo que recomiendo es que usted vaya bajando cambio por cambio si va en tercera baje a segunda y suelte vaya a primera y suelte y se queda en primera encrochado o si de pronto ya ve que es un semáforo que es mucho más tiempo pues obviamente sube la palanquita hasta neutro es es algo muy sencillo es algo muy bocho que muchas personas no lo ejecutan por la porque de pronto desde el principio no le coge bien la neutra por pereza porque no le parece etcétera listo cuando usted empieza a hacer estas acciones de dejar o sea de realmente dejar de enclochar y de sentir más la moto y de realmente aprovechar ese freno de motor pues obviamente usted va a aprovechar y va a disfrutar mucho más la conducción listo te va a bajar a poner un poco de velocidad miren pues ahí en ningún momento voy a encrochar y si enclocho vuelvo y te retomo suave ya lo voy cortando suave para que la moto no se me dé un patate ahí ahí estoy en cambio todavía si quiero acelerar la acelero si no pues dejo normal no voy a encrochar ningún momento hay muchas personas vuelvo y digo que encrochan y ahí es cuando la moto se va relajada no tiene ese freno de motor y cuando usted necesita los frenos pues obviamente los frenos se van a recalentar porque usted los están exigiendo si de pronto quieren saber por qué tengo esta vaina que en el dedo estoy impulsando una nueva marca es como un literal un limpia brisas un para un limpia visor en donde usted se lo pone en este o en cualquier dedo que de pronto tenga libre y literal se lo pasa por por su visorcito por tú y por su visor no hay de otra palabra no he encrochado no he encrochado ya casi que voy a encrochar que voy a tenerme encrocho tengo en primera y otra vez retomo uno se vuelve digamos que al principio es más complicado porque hay muchas motos que no se escuchan cuando se van a pagar hay muchas motos que posiblemente son muy muy tenues y no vibran entonces pues obviamente uno no sabe cuándo se van a pagar pero créanme que cuando usted se acostumbra al utilizar el close ya lo último es mejor entonces acá que voy muy rápido es freno encrocho y me voy de primerita ya voy encrochado en primera encrochado en primera dependiendo el ritmo de los demás compañeros encrochados 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 teniéndolo en primera eso quiere decir que estoy en un neutro ficticio no me voy a poner a frenar como el señor de amarillo que a los de atrás posiblemente atortó le hago estrellar o que me estrella y aquí ya que voy a coger un poquito de velocidad lo que hago es soltar el close suave me apodero la primera y arranco en primera voy a tratar de quitar los dedos que es una maña que yo tengo siempre poner un dedo pero para que ustedes también se den cuenta en que momento voy a accionar ahí solo estoy acelerador muy suavecito nada de acelerador muy brusco y acá que veo que es pista libre y listo mis perritos espero que les haya gustado estos vídeos estos vídeos muy fáciles para muchas personas pienso yo que este tema ya se lo saben a la perfección para muchas otras personas yo creo que lo hacen inconscientemente esto es supremamente útil en cualquier tipo de vía más obviamente en carretera en donde usted se está exigiendo mucho pero no quiere decirte que en ciudad no lo vea necesario la información de este coche en la caja de comentarios listo mis perritos chandosos una celero citó de últimos estamos en esto vamos aquí en nada de alerta lo mejor en vez de un que es muy bueno y y y y y voy bajando cambio por cambio y doy el golpe de gas si de pronto quieren saber como yo bajo los cambios déjenme déjenme aquí en la caja de comentarios cualquier otro tip que de pronto quisieran saber aquí con mucho gusto se lo vamos a dar y si no me lo sé tengo la gran ventaja de que tengo amigos muy locos muy tesos en este cuento que pueda que nos colabore a solucionar las dudas prenden a lo último ya cuando sienten que va encrochen a lo último ya cuando sienten que la moto se va a apagar antes no y 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 los y 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 Se aplica mucho más y se aplica realmente y netamente en motos mecánicas, motos con velocidades, con cambio. Listo, hasta un próximo. Chao, chao. Aquí voy suave, todavía lo mantengo en el cambio. Acá todavía no, todavía no, todavía no, porque están andando. Pero en dado caso es que frenen, enclocho, bajo a primera y me voy con primera. Tan, tan, tan. Si ya de pronto se viene un semáforo en rojo, enclocho, pongo neutro y ya, me relajo. Todavía sigo en primera. Chao, chao. Todavía, ahora sí, están, enclocho, primera y me quedo acá. Y voy en primera, por si de pronto me dejan meterme en algún huequito, acá. Si la pongo en neutro, me demoro para salir. Estoy en primera. Primera, primera, espejos, espejos. Primera. Obviamente, cuando digo primera, es porque ya saqué el cross y está accionada la primera. O sea, la primera marcha está cogiendo, está engranada. Neutro es cuando lo tengo literalmente en neutro. O sea, enclochado. Oiga, hace harto que no me mojaba. Ay, pero lo limpio, pero lo limpio. Listo, mis perritos, los quiero mucho. Ahora sí, acá pongo neutro y apago la cámara. Chao, pues.